Esta nota me tiene triste Y yo que vine para que en alta En alta No voy a mentirte Extraño tener en mi cara tu nalga Tu nalga Me dejaste sin gol Y a mi vida le hace falta un rimi Dicen que los acuarios no combinan con los pisis Estoy en la discoteca Perriendo a despechao Deseando que estés aquí a mi lado Estoy bien borracho Y eso no me ayuda Yo sigo pensando En mi cama desnuda En el balcón Viendo la luna Pensando si para este dolor Hay una cura Todavía me acuerdo cuando te ponía mi camisa Haciéndolo rico Sudo debajo de la frisa Ey Extraño los besos y la risa Pasear en el convertible Y tu pelo contra la brisa Me comas a otras y no me saben a ti Malito del gol Más de pensar en ti Y en esa noche en San Juan Que en el baño rico te lo di Quisiera tener un DeLorean Para volver al pasado Repetir nuestra historia De que tengo el corrañado Me dejaste sin gol Y a mi vida le hace falta un rimi Dicen que los acuarios no combinan con los pisis Estoy en la discoteca Perreando despechao Deseando que estés aquí a mi lado Estoy bien borracho Y eso no me ayuda Yo sigo pensando En mi cama desnuda En el balcón Viendo la luna Pensando si para este dolor Hay una cura Y eso no me ayuda Y eso no me ayuda Gracias por ver el video Gracias por ver el video